Música Realmente fue una alegría haber podido realizar estos carnavales 2018, el día sábado y domingo en la avenida 25 de Mayo en donde con gran alegría hemos podido llevar adelante este evento y en el cual se han presentado todas las murgas de General Rodríguez Les puedo decir que realmente fue una fiesta, una alegría esto que era organizado desde la Municipalidad de General Rodríguez con la colaboración del movimiento de murgas el cual ellos también han puesto mucho de sí para que realmente esto sea una fiesta Hubo mucho control, hubo mucha parte en la cual se ha hecho prevención desde lo que es la Secretaría de Seguridad con la gente del CON, con la Policía Local hasta con Gendarmería pero también con gente del movimiento de murgas que con unas remeras que habían sido previstamente ya confeccionadas por el Intendente Municipal Ingeniero Darío Cubar que les dio a las murgas para que ellos puedan estar identificados con el tema de la seguridad dentro de lo que era el predio del evento Si es que hubo alguna problemática menor les puedo decir enseguida se comunicaba a la gente de la Policía Local, la Policía de la Provincia y trataban enseguida de disuadirlo pero fueron escaramuzas menores algunas problemáticas que se daban por el tema de que se tiraban mucha espuma a los chicos y una cosa así pero de todo realmente fue una fiesta en el cual todas las murgas se han podido presentar todas las murgas han podido a lo mejor mostrar su trabajo el cual muchos, digo muchas porque a lo mejor no todas vienen desarrollando su trabajo durante todo el año y eso se vio reflejado en la actividad que llevaron adelante durante este fin de semana y que hemos podido apreciar Bien Hemos continuado con el carnaval el día lunes pero ya con el curso de los carnavales y los cursos barriales siendo de que este fin de semana estuvo el central sábado y domingo el día lunes se desarrolló en el barrio Raffo y también el día lunes se desarrolló en Villa Bengochea Este fin de semana vamos a continuar porque ustedes saben que son en total 14 cursos barriales que venimos organizando y que desde el municipio obviamente les venimos aportando les venimos ayudando, les venimos brindando el sonido, las luces, los colectivos, los baños químicos para que cada una de las murgas pueda realizar el curso en su barrio Este fin de semana vamos a tener el día 17 de febrero la murga Mil Maravillas en el barrio Maravillas del Oeste también el 17 Inesperados de Malvinas en la calle Coronado y Hernández también en lo que es Las Malvinas y el día domingo 18 va a ser el curso de los brillosos de Marabó en la plaza central de Marabó Bien, con estos últimos cierra de algún modo el ciclo de los cursos de los distintos barrios No, todavía no, continuamos después el otro fin de semana el 24 de febrero con Endemoniados por el Carnaval que lo hacen en la plaza de la Fraternidad y sí, el último y ahí cerramos con también el 24 de febrero Pioneros del Bicentenario en la calle Di Marco y Rotonda en el barrio Bicentenario así que hasta el 24 de febrero tenemos los carnavales y los cursos barriales Bien, ahora sí preguntarle entiendo que durante este próximo fin de semana se va a desarrollar lo que es la jornada de música en la plaza bueno, día, horario invitar a los vecinos aprovechar este espacio también para convocar a la comunidad a este evento también tan importante Sí, obviamente como ya venimos con este ciclo que hemos dispuesto para el mes de febrero que hemos cortado nada más que el sábado 10 por el tema de los cursos, los centrales el feriado de carnaval pero continuamos con música en la plaza el próximo sábado 17 en la plaza central a partir de las 19 horas con entretenimientos para chicos con entretenimientos para gente grande con números artísticos y con algunas sorpresas que siempre vamos ahí preparando y que no queremos así como decirles adelantarlas para que realmente la gente se pueda acercar a la plaza y pueda disfrutar de ese momento pero también de esas sorpresas que le vamos a brindar el próximo sábado 17 en la plaza central y por eso aprovechamos para poder invitarlos y que todas estas actividades son en forma gratuita organizadas desde la Municipalidad de General Rodríguez Bien, director, por último preguntarle ¿el ciclo de música en la plaza finaliza este fin de semana? ¿o hay alguna otra fecha a continuación? No, también vamos a continuar el sábado 24 de febrero Música en la plaza termina en lo que es el último sábado de febrero es decir, 17 y 24 va a ser siempre a partir de las 19 horas y todos los sábados se va variando la actividad que vamos a hacer así que los invitamos este sábado y el próximo sábado también a que puedan concurrir con toda la familia con sus hijos, con todos los familiares que ustedes puedan llegar a estar ahí en ese momento para poder disfrutar de estos eventos que se organiza desde la Municipalidad para todos aquellos que quieran venir un rato a disfrutar, a pasear, a salir en familia Música